A la Giovanna Otro que saca de la Giovanna dámelo a mí, no importa Guillermo, que sale para la Giovanna dámelo a mí, no importa La C стрائpa La Cromin ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace la Vecera? ¿Cómo te loco? Te voto, te voto. ¡Dame un fuerte! ¡Dame un fuerte! Para que te firme Hasta finalidad ¿Yady? ¿A mi mamá? ¡Mira! ¡Dámene! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aquí la manita! ¡Manita! ¡A ver! ¡Dámene! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!